Música Señoras y señores, esta es la nueva historia a tres años de la transformación en Tlaxcala. Nos reunimos este día para celebrar el tercer aniversario de este triunfo de la cuarta transformación. Porque ustedes son mi razón de vivir. El servir a Tlaxcala es lo más maravilloso que me ha podido suceder. Y ese es el regalo más grande que como gobernadora me llevaré siempre, siempre en mi corazón. Desde aquí quiero agradecerle profundamente al hombre que ha transformado a esta patria. Y me refiero a nuestro gran presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Gracias señor presidente, porque usted supo tocar el corazón de los mexicanos. Gracias por iniciar un nuevo camino en la historia de la transformación de México. Gracias a nuestro presidente de México. Hoy todos los mexicanos tienen la oportunidad de tener un programa de bienestar en todos los hogares de Tlaxcala y de México. Y desde aquí le decimos, presidente, lo vamos a extrañar. En México se le quiere y siempre será recordado. ¡Es un honor estar con Obrador! 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 En las pasadas elecciones fuimos el segundo estado que entregó más votos a Claudia Sheyman, nuestra próxima presidenta de México. Gracias a ustedes, hoy Tlaxcala gobierna el 64% con Morena y sus aliados. ¡Ganamos 15 de 15 diputaciones en el Congreso local! ¡Carro completo! ¡Gracias a todo su apoyo! ¡Tlaxcala sabe cumplir! Estoy segura que este camino que sembramos se irá fortaleciendo con la ayuda y el gran liderazgo de nuestra próxima presidenta de México, Claudia Sheyman Pardo. Y quiero decirles que estamos muy cerca, muy cerca de nuestro sueño y que lo voy a cumplir, porque todo lo que he prometido lo he cumplido hasta este momento. Y así como eso, vamos a lograr que todos los hogares de Tlaxcala cuenten con agua y con electricidad. Hoy me siento sumamente feliz porque hemos logrado en tres años colocar a Tlaxcala como la entidad que mejor combate la pobreza alimentaria. Estamos hoy en segundo lugar a nivel nacional. Así de poderosa ha sido la voluntad del pueblo, del apoyo de todos ustedes. Por eso seguiremos trabajando bajo los principios de la Cuarta Transformación. De no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. ¡Aplausos! 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 Lo hemos hecho todos juntos y sabemos que lo que viene aún será mejor. Porque lo estamos construyendo con la fuerza más importante y más poderosa, que es la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo de Tlaxcala. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!